Pregunta del millón, ¿ustedes le van al AMLO o no le van al AMLO? No, pinche viejo pendejo, la verdad no. Estamos distintos. ¿No ha hecho nada el AMLO por el país? No, no ha hecho nada. ¿Y el Tren Maya? No lo hizo, lo mandó a hacer por el ejército. El Tren Maya es un pinche fraude, el más grande que ha existido. Pero está activo. ¿Quién? ¿AMLO? No, 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 el Tren Maya. Pero no lo usan. ¿Y el aeropuerto? El aeropuerto de... Ocho vuelos diarios. Lo están usando los narcos. Y los narcos lo utilizan, y los políticos... Pero es que es abrazos, no balazos, ¿se acuerda? Y después no usa los pinos. No, es que porque dice que él es la gente pobre, pero quiere vivir en un palacio. Pero no usa la residencia de los pinos. No, porque quiere vivir en un palacio. Los pinos eran muy pocas cosas para él, por eso lo destruyó. Porque él quiere un palacio. Pero lo hicieron museo. A él, es la momia mayor. Y después, el que no usa el avión presidencial, ¿no cuenta tampoco? Ah, la rifa estuvo muy buena, pero no sabemos quién lo ganó. ¿Y qué pasó con el dinero? Todavía lo veían. ¿O entonces ustedes no apoyan a AMLO de nada? No, ni porque me dé... Es un pinche fracaso como presidente. Que vuelva Peña Nieto, que por lo menos... Eso, Almeida. Era bien pendejo, bien ratero. Pues estaba bien alto, guapo y ojo de corazón. Eso. El mejor presidente que hemos tenido. Claro. Peña Nieto. Entonces, ¿no volverían a reelegir a AMLO? Nunca, jamás. Nunca. ¿En serio? No voté yo por él. Porque él va a traer una transformación de cuarta. Oye, ¿y lo que les dio de ayuda a los de la tercera edad? Ah, no vaya, ¿pa' qué se las va? Ese dinero era de nosotros. Es de nosotros. Es lo que de comisa del narco. No, ya se va. Entonces, ¿ustedes creen que no va a reelegirse? No, no puede. Primera que no. ¿Y la fortaleza del peso o qué? Ah, la fortaleza del peso. Está más. Porque le están metiendo todo el dinero que tienen, de cómo se llama, de este guardado en el Banco de México para fortalecerlo. Y después, y las gasolineras Pemex aquí en Estados Unidos, entonces, ¿qué? Ah, pero allá está re caro. Allá sale caro. Y aquí está más barato. Y producimos mucho petróleo. De verdad, está casi regalado el gas en México. En México debería estar gratis. Ahora sí entiendo por qué no son de AMLO. Sale pues, gracias, chavalos.